Neville, 23 de octubre de 1967. Una lección en las Escrituras. En el segundo capítulo del libro de Lucas se narra la historia de los padres de Jesús, preocupados y buscándolo durante tres días, hasta que lo encuentran y se quejan. ¿A lo que Jesús responde porque me buscaban? No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi padre. Les pido que no se coloquen en esa mentalidad. Sus padres terrenales los buscan y a la tierna edad de 12 años, se atreven a decirles, debo ocuparme de los asuntos de mi padre. Esta declaración se refiere al Salmo 40 y al cuarto capítulo de Juan. En el Salmo 40 se les dice, en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Cada hombre está destinado a descubrir que las Escrituras son su autobiografía. No está escrito sobre seres individuales como Jesucristo, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, y otros que vivieron hace innumerables años sino sobre ustedes mismos. El cuarto capítulo del libro de Juan comienza con una conversación entre el Señor Jesucristo y una mujer samaritana acerca de un pozo y el agua. Después de esta conversación, los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, no has comido nada, y él responde, tengo comida que ustedes no conocen. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y completar su obra. Esto es cierto. Ustedes han venido a este mundo sólo para completar la obra del que los envió. ¿Y quién es él? El Padre. El que me ve a mí, ve al que me envió. Salí del Padre y vine al mundo. Otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre, porque yo y el Padre somos uno. Concebir el pensamiento al principio, Dios debió tener un agente para expresarlo. Todo en este mundo necesita al hombre para expresarlo, y déjenme decirles, Dios es el hombre. Al principio, Dios creó al hombre a su imagen. Hombre y mujer los creó y los llamó hombre. Leanlo detenidamente en el quinto capítulo de Génesis. Creando al hombre para expresarse, Dios viene al mundo para expresar y completar lo que concibió al principio. Al concebir un estado y saber que se necesita a un nombre para expresarlo, Dios se envió a sí mismo desde lo más profundo de su propio ser a este mundo para cumplir el estado. En el principio era la palabra, el propósito, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios, su plan, que hizo conocer a través de sus siervos, los profetas. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo. La historia de Jesucristo es la interpretación de la profecía registrada en el Antiguo. Leanlo detenidamente, porque todo lo que se dice de Jesucristo, lo experimentarán. Se dice, su nombre será llamado la palabra de Dios. Llamada palabra de Dios, su simiente, su poder creativo, su imaginación es el poder creativo y la sabiduría de Dios. Pueden concebir una sabiduría mayor que su propia maravillosa imaginación humana. Piensen en algo. En el momento en que lo hacen, está frente a sus ojos en su mente. Tal vez no puedan trazar una línea recta, pero pueden imaginar a su madre aunque haya partido de este mundo. Piensen en cualquier persona y aparecerá instantáneamente en su mente. Esa es su maravillosa imaginación creativa, que es Jesucristo en ustedes. Es el quien ha venido al mundo para cumplir la palabra de Dios, y todo debe cumplirse a través de Jesucristo en ustedes, que es su esperanza de gloria. Nos dicen en el capítulo 22 del libro de Lucas, las escrituras deben cumplirse en mí, así que deben ocuparse de los asuntos de su padre experimentando todo lo dicho acerca de Jesucristo en las escrituras. El nacimiento milagroso será de ustedes el descubrimiento de la paternidad, el ascenso al cielo y la descensión del Espíritu Santo sobre ustedes en forma corporal de una paloma. Entonces, como el salmista, dirán, me has librado del mundo de la muerte, porque sabrán por experiencia que en el volumen del libro todo se trata de ustedes. He sido enviado desde lo más profundo de mi alma para actuar como un imán para aquellos que están a punto de cumplir con las escrituras, y vienen, cada uno en su propio orden. El pasado viernes por la mañana, mi amigo Benny se encontró en un estado cataléptico. Incapaz de abrir los ojos o mover su cuerpo, Benny podía escuchar en su interior el llanto de un niño mientras sentía un viento sobrenatural en su cráneo. Luego una estrella estalló desde su cráneo y un niño envuelto en pañales cayó en sus brazos. Al mirar al niño, dijo, oh mi querido y supo que nadie en la eternidad podría cuidar de ese niño excepto el mismo. A medida que la visión se desvanecía, le dieron una fotografía del niño. El nacimiento desde lo alto llegó a Benny de esa manera. Se quedó con una fotografía. Esto ocurrió el 20 de octubre. Ahora, si el registro actual de orden es correcto, y ha sucedido a mi amigo Bobby y a mí, dentro de cinco meses Benny experimentará la venida del único hijo de Dios, David, que lo revelará como el padre. Estoy basando mi interpretación en lo que él me contó, y digo que el nacimiento ha ocurrido en él. ¿Por qué debería ocurrir el nacimiento de la misma manera a dos personas cuando Dios es infinito en su creación? De todos los niños que vienen al mundo, aparentemente desde el vientre de la mujer, no hay dos nacimientos exactamente iguales, siempre hay algo diferente. Solo un par de días antes de que esto le ocurriera a Benny, él dijo. En el espíritu estabas enseñando la palabra de Dios cuando alguien dijo, cuéntanos la historia de Jesús, y tú respondiste, la historia de Jesús es una asunción persistente de que eres lo que deseas ser, que las cosas son como deseas que sean. Esto es cierto porque a menos que crean que son el ser que ahora adoran en el exterior, seguirán deseando y morirán en sus pecados de deseos no cumplidos. Deben comenzar a creer que son Jesucristo, la palabra de Dios, que habiendo salido, no volverá vacía, sino que cumplirá su propósito y logrará aquello para lo cual ustedes mismos se enviaron. ¿Qué es eso? Cumplir con las escrituras. Eso es para lo que están aquí. En este nivel, pueden ser ricos si eso es lo que desean, pero recuerden que la historia de Jesús es una asunción persistente. Pueden persistir en la asunción de que son ricos. Tengo muchos amigos en este país que son muy, muy ricos, sin embargo, diría que el 99% de ellos son miserables, pero todos les dirán lo mismo. Pienso en una en particular ahora. Tiene una fortuna en diamantes. Tiffany, que vende diamantes con un margen de ganancia del 300 a 400%, le ofreció 100.000 dólares por una pieza. Cuando se nos une para cenar en la ciudad de Nueva York, lleva un broche, un anillo y un colgante, que valen medio millón de dólares. Ruth nació siendo una niña muy pobre y, deseando la riqueza, asumió persistentemente que estaba casada con una gran riqueza. No tenía dinero. Su único reclamo para cualquier estatus social era que era descendiente de los Adams que estuvieron en la Casa Blanca. Él, por otro lado, provino de una línea de bribones. Su bisabuelo fue obispo en Nueva York, por lo tanto, tenía buenos consejos sobre su ascendencia y cómo protegerla. Ruth se casó y vivió en el infierno durante más de 20 años, dando a luz a tres hijos. Ahora, bien entrada en sus 70 años, su único deseo es casarse con más riqueza y tener más diamantes. Eso está bien. La historia de Jesús es una asunción completa y constante de que son lo que desean ser. Si aún no han experimentado la riqueza y eso es lo que desean, asuman constantemente soy rico. Si aún no han experimentado la fama, asuman que son famosos, pero llegará el día, dice el Señor, cuando enviaré un hambre sobre ustedes. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír mi palabra. Si ese hambre no ha llegado a ustedes, entonces tomen la misma historia de Jesús y cumplan todos sus deseos. Cuando estoy en Nueva York, mi amiga viene a cada reunión. Es una persona encantadora, pero es brutalmente honesta con sus deseos. Quiere más y más diamantes, más esmeraldas, más piezas de museo. Confesó que no tenía hambre de oír nada acerca de David, sino que quiere más y más dinero para dejarles a sus dos hijos. Quiere más y más ilusiones mundanas, pero tengo la esperanza de que el hambre haya llegado a ustedes que están aquí, no para tener más pan y agua, sino para oír la palabra de Dios con comprensión. El libro de Lucas comienza, he venido a cumplir con las escrituras. Luego, comenzando con Moisés en la ley, los profetas y los salmos, les interpretó en todas las escrituras las cosas concernientes a sí mismo. Preguntando a sus padres terrenales, les pregunta por qué me buscan. No saben que debo ocuparme de los asuntos de mi padre. ¿Cumpliendo con las escrituras? Entrando en el templo, le dan un libro que él abre y lee el primer versículo y la mitad del segundo del capítulo 61 de Isaías, diciendo, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres y afligidos. Para abrir las puertas de la prisión a todos los que están en prisión. Ahora, afirmando haber venido sólo para cumplir con las escrituras, les dice que el Espíritu del Señor Dios estaba sobre él ese día. No se expresa de esa manera en Lucas, pero él dice, como lo oyeron, este día, se cumplió. ¿Qué quiere decir? Que vio al Espíritu descender en forma corporal como una paloma. Se ha cumplido en él y está instando a todos a seguir su ejemplo, porque nadie llega al Padre sino por este camino. El Espíritu del Señor Dios descendió en forma corporal como una paloma. La misma paloma que regresó a Noé en el arca. El hombre es el arca de Dios y la paloma, que viene a traer la seguridad de que todo está bien, desciende sobre alguien y, mientras permanece allí, se le dice, Levántate y úngelo, porque este es él. Lucas les dice cómo está cumpliendo con las escrituras, porque sabe que en el volumen del libro se trata de mí. Al igual que Pablo, no he restringido mis labios. He hablado de tu liberación. He hablado de tu amor eterno a todos y cada uno que esté dispuesto a escuchar. Puede que no acepten mis palabras, pero sé que dentro de cierto grupo, el hambre está presente y todos comenzarán a despertar. Ahora, en el capítulo 30 del libro de Jeremías, el Señor habla, diciendo, ¿puede un hombre dar a luz? Entonces, ¿por qué veo a cada hombre con las manos sacándose de sí mismo como una mujer en trabajo de parto? La palabra hebrea chalat traducida tanto en la versión King James como en la versión estándar revisada como lomos significa quitarse, sacarse de sí mismo, liberar. Cuando el salmista dijo, él ha liberado mi alma de la muerte, se refería al cuerpo físico. Es una prenda de muerte que aparece en el mundo, crece, disminuye, desaparece y se convierte en polvo. La palabra traducida como liberado en los salmos es la misma palabra que se tradujo como lomos en Jeremías. Entonces, ¿puede un hombre dar a luz? Sí. Volvamos a lo que cité anteriormente, hombre y mujer los creó y les puso por nombre hombre. Hay un útero en el hombre barra diagonal mujer, a diferencia del de una mujer terrenal. Este útero es el cráneo del hombre genérico. Es allí donde Dios ha plantado su palabra, que no puede regresar vacía, sino que debe cumplir su propósito y prosperar en aquello para lo cual la envió. Ese propósito es cumplir las Escrituras, porque Dios tiene un mundo completamente diferente esperando a aquellos que cumplen su palabra. Se nos dice, esta palabra es verdad. Todos entran en el mundo para cumplir la verdad y no partirán hasta que la palabra de Dios se cumpla. Si la palabra de Dios no se ha cumplido en ti cuando el mundo te llama muerto, serás restaurado a una vida tan real como ésta, en un mundo tan real como éste, para continuar tu viaje hasta que el hambre te sobrevenga y serás atraído hacia ese punto final. En su libro llamado Urizen, William Blake habla de la serpiente en el útero de Enitarmon que, desgarrando las escamas de la muerte, su siseo se convierte en el llanto de un niño y... Los muertos oyeron la voz del niño. Y comenzaron a despertar del sueño. Todas las cosas oyeron la voz del niño. Y comenzaron a despertar a la vida. En realidad, escuchas el llanto del niño en tu cráneo. Parece imposible, pero permíteme decirte que es verdad. Ahora, para alentar a aquellos que no están interesados en ese aspecto de la verdad, permíteme volver a lo que Benny me escuchó decir en el espíritu, la historia de Jesús es una asunción persistente. Esto es cierto en todos los aspectos de tu vida. ¿Quieres ser rico? Esa es la historia de Jesús, que es una asunción persistente en la convicción de soy rico, porque a menos que creas que soy rico, morirás en tus pecados y seguirás afirmando soy pobre. ¿Quieres ser reconocido? Entonces asume persistentemente soy reconocido. ¿Quieres estar saludable? Soy saludable. Independientemente de lo que quieras ser, debes declarar que ya lo eres y persistir en esa asunción. Una asunción es un acto de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Tu mente racional puede negar la riqueza. Tus sentidos también lo niegan, pero si tienes fe, te atreverás a asumir la riqueza, convirtiéndote así en el hombre que deseas ser. Tal vez, esta noche prefieras seguir adorando a un Jesucristo en el exterior. Tal vez prefieras seguir siendo parte del rebaño del mundo y no ser el pastor, pero te gustaría alimentarte en pastos verdes junto a aguas tranquilas, en lugar de subir las empinadas colinas de la duda y el miedo como la mayoría de las personas hacen. Puedes hacerlo si persistes en asumir, estoy bien alimentado. Soy deseado. Soy reconocido y todo está como quiero que sea. Pero recuerda, para que todas estas cosas se hagan realidad, debe haber una asunción persistente. Esa es la historia de Jesús. Ahora nos dicen en Jeremías que la palabra de Dios no volverá atrás hasta que haya ejecutado y cumplido las intenciones de su mente, que es que te conviertas en Dios. En los últimos días lo entenderás claramente. El propósito de Dios es darse a sí mismo al hombre y no retrocederá hasta que haya ejecutado y cumplido las intenciones de su mente. Entonces en los últimos días envía un hambre a tu corazón, no por pan, una casa más grande o joyas, sino por escuchar la palabra de Dios. Cuando este hambre te posea, nada te satisfará más que una experiencia de Dios. Y si el propósito de Dios es darte a ti mismo como Él, cuando hayas experimentado su palabra, eres Dios. Aquí está la historia, ¿cuál es el mandamiento más grande, maestro? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. En el manuscrito original, la palabra oye es shchimá, cuya última letra es más grande que las otras letras de la palabra. Esto también es cierto para la palabra echad traducida como uno al final de la oración. Combina las dos palabras y deletrearán una palabra que significa testigo. Al final del libro de Lucas lees. Sois testigos de estas cosas, pero quedaos aquí hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. ¿Qué poder? El poder de Dios llamado Jesucristo. Estás destinado a ponerte y llevar al Señor Cristo Jesús como si fuera una prenda. Espera, porque nacerá dentro de ti. Y cuando el poder y la sabiduría de Dios nazcan, encontrarás la señal de su nacimiento en forma de un niño pequeño. Entonces, todas estas señales se desplegarán en ti y llevarás la prenda de Jesucristo. Así que te digo que serás testigo de todo lo que te he dicho, porque ahora estoy volviendo a la misma fuente de la cual provengo. Entré en el mundo completamente olvidadizo del ser que yo soy. Tuve que hacerlo. Cuando conocí a mi amigo Abdullah en 1931, entré en una habitación donde él estaba hablando y cuando el discurso terminó, se acercó, extendió su mano y dijo, Neville, llega seis meses tarde. Nunca antes había visto al hombre, así que le pregunté, llego seis meses tarde. ¿Cómo me conoces? Y él respondió, los hermanos me dijeron que venías y llegas seis meses tarde. Llegué tarde porque quien me habló de Abdullah fue un sacerdote católico. Lo quería mucho pero pensaba que era casi un tonto. Su padre, un contrabandista de ron en los días de la prohibición, le dejó dos millones de dólares, que él perdió en Wall Street durante el primer año. Lo único maravilloso que hizo fue tomar los últimos 15 mil dólares y donarlos a una organización católica para cuidar a su madre el resto de sus días terrenales. Así que al no tener respeto por su juicio cuando me habló de Abdullah, pospuse ir a escucharlo hasta que un día no pude encontrar excusa. Cuando Abe me llamó por mi nombre, dije, no te conozco y él respondió, oh sí, pero has olvidado. Estuvimos juntos en China hace miles de años, pero prometiste olvidarlo por completo para interpretar el papel que debes interpretar ahora. El viernes pasado una señora me entregó una carta diciendo, el lunes anterior, mientras estabas en el escenario, no podía verte como Neville, sino como un antiguo filósofo chino. He visto a mis amigos cambiar de un momento a otro, pero tú permaneciste cambiado durante toda tu conferencia. Esto me molestó, así que cuestioné la experiencia en el camino a casa y entonces recordé. Hace varios años, en una experiencia psíquica, caminaba con otros estudiantes para asistir a una clase. Alejándome del grupo, vi a un antiguo chino vestido de blanco a mi lado. Haciéndome señas para que lo siguiera, nos acercamos a una cueva donde vi una gran piedra de granito con una cúspide en la parte superior. Dos manos que sostenían un capullo cubrían la parte superior de la piedra. Quitando el capullo, el antiguo chino lo rompió en la cima del granito, y el agua, mezclada con aceite de colores, brotó mientras la vida adquiría la sensación de calor ascendente. Luego el antiguo chino tomó mi mano y me llevó de regreso al grupo, donde no se habían dado cuenta de que me había ido. Ahora sé cuyo rostro llevabas el lunes pasado. Bueno, eso es lo que Abdullah me dijo en 1931, pero hasta el día de hoy no tengo conocimiento de ello, porque juré al principio vaciarme por completo de toda memoria y tomar la forma de un esclavo, pero tener fe en aquel que me envió. Ahora, sabiendo que él y yo somos uno, no tengo otro lugar al que ir más que de regreso a mí mismo, el remitente. Habiendo interpretado cada papel, he borrado por completo la memoria, pero sé que nadie puede llegar al final del camino hasta que haya interpretado todos los papeles. Sé por mi conocimiento intuitivo que al igual que un actor debe sentir el papel que está interpretando y imaginarse como el personaje que está representando, te imaginarás a ti mismo en cada papel y cuando la obra termine para ti, las señales vendrán para mostrarte el ser que realmente eres. Tú que estás aquí, tienes hambre de la palabra de Dios. Tienes sed de la palabra de Dios. Podrías estar en casa esta noche viendo la televisión y no te costaría nada, pero has sacrificado tu tiempo y tu dinero para estar aquí debido a tu hambre. He sido enviado para decirte no sólo que te conviertes en Dios cuando él se cumple en ti, sino también como amortiguar los golpes en este mundo de la razón deleitándote en su ley. Su ley es simplemente una asunción persistente en la afirmación, soy lo que quiero ser. No juzgues a aquel que no tiene hambre de la palabra de Dios, sino dile cómo convertirse en lo que quieres ser. Dile que la historia de Jesús es una asunción perpetua y persistente en lo que sea que quieras ser. Que Cristo en él es el poder de Dios y su imaginación es ese poder y sabiduría. Dile que la imaginación sabe cómo hacer que su asunción se cumpla, pero que debe persistir. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a persistir en la asunción de que eres lo que quieres ser? ¿O vas a regresar a casa esta noche y decir, fue una bonita charla que dio, pero después de todo él tiene un millón de dólares en el banco y yo no tengo nada? Si piensas eso, eres desobediente porque con ese pensamiento tienes falta de fe en yo soy él. Ese es el pecado fundamental del universo. Solo hay dos pecados registrados en las escrituras que ofenden a Dios. Uno es, a menos que creas que yo soy él, morirás en tus pecados, y el otro es comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pregúntales a nuestros generales esta noche si sería bueno dejar de bombardear Vietnam y dirán que no. Cruza el océano y pregunta a los vietnamitas y dirán que sí, entonces, ¿qué es el bien y qué es el mal? No estoy preguntando a nadie más que a ti. ¿Qué sería bueno para ti? Dímelo porque al final todo conflicto se resolverá, ya que el mundo simplemente refleja el ser que asumes que eres. Un día estarás tan saturado de riqueza, tan saturado de poder en el mundo de César, que darás la espalda a todo y buscarás la palabra de Dios. Recuerdo cuando tenía tanta riqueza. No tenía un solo hogar, sino muchos cada uno con personal completo, desde secretarias hasta jardineros. Esa fue una vida de pura decadencia. Recuerdo que salí de todo eso y no volví. No sé si alguna vez encontraron el cuerpo, pero sé que me fui deliberadamente. Luego, hace unos diez años, en uno de mis viajes en espíritu, volví al mundo y lo vi tal como era antes. Extrañamente todos me reconocieron y me recibieron con los brazos abiertos, pero me quedé solo por un momento y luego regresé aquí trayendo conmigo su vívida memoria. Así que creo que uno debe saturarse por completo con las cosas de César antes de tener hambre de la palabra de Dios. Estoy convencido de que estás aquí debido a tu hambre. Sé que tienes obligaciones con la sociedad, debes pagar las deudas de César, así que quieres más dinero, pero tu hambre es mayor por escuchar la palabra de Dios que por las cosas de César. Por eso estás aquí y eres bendecido por ello. Ahora entremos en el silencio. Gracias. 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 Gracias.